Estamos listos a continuarnos en nuestra exploración de comandos de la Terminal. Entonces vamos a la página de LinuxCabal.org para obtener la Liga de Wikicabal. Y en la Liga de Wikicabal podemos irnos a la Liga de Cursos y en la Liga de Cursos podemos irnos a Comandos de la Terminal. Podemos ir directo también a poner el URL wiki.cabal.mx. No es necesario ir a la página web de LinuxCabal para iniciar. Y en Comandos de la Terminal vamos a, pienso, es capítulo 13 ahora. Pienso. Y ahora vamos a continuar con derechos. En la semana pasada iniciamos con derechos con CHON para cambiar dueños y grupos, each group. Y ahora vamos a ver CHMOD para actualmente cambiar derechos. Entonces, tal vez debemos platicar un poco de derechos. ¿Cómo mencionar, mencioné, vamos aquí. ¿Cómo y vamos a Comandos de la Terminal? Como mencioné la semana pasada, cuando escribimos LS-AL para ver los archivos con sus propiedades, los primer 10 caracteres nos dicen qué tipo de archivos y sus derechos. Los siguientes tres caracteres son los derechos del dueño. del archivo. Y recuerdas que aprendimos la semana pasada, este campo nos dice quién es el dueño. Entonces, RRC, el usuario, tiene los derechos, R, W, guión, a el archivo que se llama SWRTC. El R es un derecho a leer, read, el W es un derecho a write, que se permite a modificar, a borrar o a escribir. Y guión por el derecho a ejecutar. Y él no tiene derecho a ejecutar, porque es un guión. Otra vez, vas a ver en X. Si ves en X, dice que puede ejecutar el archivo. Yo no sé si espera que el archivo es un archivo ejecutable. Otra vez, es un derecho que no tiene mucho sentido. Pero, es que significa los tres derechos. R, W, X, read, write, execute. Ley, escribe, ejecuta. ¿Ejecuta? Sí, sí, sí. Los siguientes tres caracteres son los derechos de los miembros del grupo, que en este caso también tiene el nombre RRC. No es el usuario RRC, es un grupo que se llama RRC. Y como mencionamos, en la clase anterior, no es problema que el grupo tiene el mismo nombre del usuario. Es coincidente, pero son diferentes. Es un grupo también que se llama RRC, que tiene miembros, que un miembro del grupo RRC es el usuario RRC. Y él tiene los derechos al archivo RW- también. Y finalmente, los últimos tres caracteres, en este bloque de nueve, diez caracteres, son los derechos de todo más. Toda la gente que no son dueños, ni son miembros del grupo, mundo en general. Ellos tienen los derechos, que en este caso solamente el derecho a leer. Nada más. No tienen el derecho a escribir y no tienen el derecho de ejecutar. Derechos significan diferentes cosas por diferentes tipos de archivos. En general, son dos diferentes tipos de archivos. Los que son archivos de carpetas, son actualmente carpetas y todo más. Los ligas, no, no los ligas, pero ligas son un caso muy especial. Mira los derechos de una liga, vamos a Etsy, RC3.d, todo, todo ligas. Y puede ver, todo L, 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 L y mira los derechos de las ligas. Ligas, en general, todo el tiempo, tiene todos los derechos posibles y es totalmente irrelevante. Es absolutamente, totalmente irrelevante. Te dice nada. Porque para saber los derechos de este archivo, que se llama K95 Microcode CTL, es necesario ir a su destino. No. Que es actualmente este archivo. Y él va a decirte que son los derechos. Si. No, disculpame. Diagonal etc. Él va a decirte que actualmente son los derechos del archivo. Entonces, ligas parecen que tienen todos los derechos en el mundo. No es verdad. No puede saber que son los derechos de la liga antes de ir al destino y a ver los derechos directos. Entonces, la liga K95 Microcode CTL tiene actualmente los derechos. Aquí. Por el dueño que está root, tiene derechos de read, write y execute. Ley, escribe, ejecuta. Por miembros del grupo admin, porque el grupo de este archivo se llama admin, ADM. Tiene solamente derechos a leerle. Nada más. No puede ejecutarle. No puede escribirle, borrarle, modificarle. Solamente puede leerle. Y todo el mundo también en este caso tiene derechos a leerle, pero nada más. Solamente el dueño, que es root en este caso, puede modificarle o ejecutarle. Y es el código por el servicio que puede actualizar tu código de tu procesador. Yo prefiero quitar este servicio. Yo no lo uso. Entonces, ligas son un archivo especial que los derechos te dicen nada. Y el otro archivo especial, tenemos uno aquí, es carpeta. Es una carpeta. Los derechos parecen lo mismo de derechos de cualquier otro tipo de archivo, pero significa cosas diferentes. En un archivo normal, como el aquí, el microcode control, el R dice, puede leer los contenidos del archivo. En un editor, en less, en more, en cat. Actualmente puede mostrar, verle, leerle, tal vez redireccionarle, copiarle. Puede leerle, R. Pero si es una carpeta, en R en una carpeta te dice que tiene la habilidad a ver los contenidos de la carpeta. A ver cuál es adentro de la carpeta. Si no tiene un R en tus derechos a una carpeta, si dice ls, la carpeta va a decirte, él está vacío. Él no va a decirte cuál es adentro. Para ver contenidos de una carpeta, es necesario hacer el derecho de leer por la carpeta. Poco diferente de un archivo. El derecho de W en un archivo te da la habilidad a borrar el archivo, a modificar el archivo, a escribir cosas en el archivo. Pero en W, derecho W en una carpeta, te da la habilidad a crear archivos nuevos en la carpeta. Puede actualmente crear un archivo. Si no tiene el derecho W en una carpeta, tú no puedes crear archivos en esta carpeta. El derecho X en un archivo normal te da la habilidad a ejecutar el archivo como es un comando. Espero que es un script de Bash o un script de Perl o algo. O es un binario compilado por un compilador o algo para ejecutarle. Si es un documento, es posible que tiene un X por su derecho. Pero es ridículo. Porque si vas a ejecutarle, él va a generar muchos errores. Es ridículo. Pero puede poner el derecho. No va a decir que vas a hacer éxito a ejecutarle. Pero sin el derecho, no vas a ejecutarle. Es necesario el derecho para ejecutarle por su nombre. Puede ejecutar un archivo de un script de Bash, por ejemplo, para usar el comando Bash y a pasarle el nombre del script. Y en este caso, el script no necesita derechos de ejecutación porque es Bash que va a ejecutar. O lo mismo por PHP o Perl. Puede pasar un archivo al interpretador que no tiene. Pero si es un script de Bash puro y quiere solamente poner punto diagonal, nombre del script para ejecutarle. Si él no tiene un derecho de ejecutar, él no va a ejecutarse. Él va a decir comando no encuentra o permiso denegado. Uno al otro. Si es un archivo. Carpeta es poco diferente. El derecho de ejecutar en una carpeta te da la habilidad a entrar en la carpeta con el comando CD. Si quieres entrar, manda el derecho X. Otra vez, él te dice no. Tú no puedes entrar aquí. La puerta está cerrada contra ti. ¿Qué significa un X por una carpeta? Es un bienvenido a entrar en la carpeta. Entonces, en un archivo es para ejecutar los comandos del archivo o el binario o cualquiera. Entonces, diferente que significa los derechos por carpetas. Significa nada por ligas y por todo más. Significa otra cosa. Entonces, es necesario todo el tiempo recordar qué pasa. Para asignar o cambiar derechos a un archivo, usamos el comando CHMOD. Change mode. CHMOD. Y el primer comando es CHMOD guión 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 medio guión medio guión medio. Dice esto tres veces rápido. Help. Y él te muestra cómo usarle. Y puede ver que puede ponerle con sus opciones y modos y archivos. Puede usar comodines. Cualquier. Te dice también que tiene algunos flags que vamos a ver. Y puede usar también con menos menos versión para decirte la versión. Puede ampliarle un poco. Tal vez es buena idea. ¿Mejor? Ah, sí. ¿Puede verle? Sí. Entonces, puede decir guión guión versión como aquí para ver la versión de CHMOD. Y en este caso es la parte de Core Util versión 8.21. Bueno, vamos a ver los derechos de un archivo en esta carpeta que se llama TypeScript. TypeScript. So. So. Lembre. Lece, ¿te da estolvora le chính нужно? No. Esa es. Y el grupo no tiene derechos. Y todo el mundo no tiene derechos. Antes de continuar, ¿cómo decidimos qué derecho tiene? La presidencia dice que el dueño tiene más presidencia. Entonces, si tiene el dueño, si estás el dueño, como bien aquí, tus derechos son los derechos de dueño y los otros derechos son irrelevantes. Es irrelevante si estás parte del grupo o no. El más grande, si estás dueño, tiene los derechos. Si no estás el dueño, él va a ver si estás el miembro del grupo. Y si estás miembro del grupo, pero no el dueño, son tus derechos los del grupo. Si no están ustedes miembros del grupo y tampoco son el dueño, después tiene derechos del mundo. So, es como vas a decidir qué derechos aplican. El dueño tiene la más prioridad. Después, si no estás dueño, él va a ver si estás miembro del grupo. Después, si no estás miembro del grupo, vas a ver si, bueno, tú eres mundo. Si estás aquí. Cracker es un mundo. Pero, si él puede ver derechos, él es mundo. Tenemos los derechos. Y en nuestro ejemplo, la sola cosa que es diferente en nuestro ejemplo es que el dueño es rrc.rrc. Podemos cambiarle. ¿Recuerdas? Chombe.rc.o.rc.typesquirt. Y dice, en tus sueños, ¿quién eres tú? Tú no eres bien. Tú no puedes tocar este archivo. ¡Vete! Todos los comandos dependen a derechos. Entonces, vamos a obtener derechos de usuario super. Y su contraseña, ¿dónde estamos? ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué estoy aquí? Y cd a... Bueno, vamos a pasar el cd. Chombe.rc.rc. Cd, tilde, rrc, diagonal, comandos de la terminal, typescript. Y ctrl-d para salir y regresar con usuario normal. Y, ok, ahora estamos en acuerdo con la página web. Aquí. Ok. Son los derechos que tenemos al momento. Aquí, vamos a escribir este comando. Chmod a más x typescript. Él dice a agregar a los derechos existentes. No cambiar los derechos, no toca los derechos existentes. Solamente agrega más. Aquí. Agrega a los derechos existentes del archivo typescript un x para el usuario todos. Todos. Entonces, el dueño, grupo y mundo. Los tres. All. Él no grita. Y mira. Ahora, el dueño mantendió su derecho, rw, pero se agregó en x. Mantuvo. 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 Mantuvo su derecho. Ok. Y el grupo mantuvo su derecho de nada y se agrega al nada un x. Y mundo también mantuvo sus derechos de nada y agregó un x. So, a son todos los tres. A una vez, más dice agrega. No asigna, agrega. Entonces, vas a mantener los derechos existentes y vamos a ampliarle con, en este caso, un x. Es una manera a escribir. Vamos a verlo en muchas maneras. Mira, este comando. Porque no es necesario cambiar todo a una vez. En este comando, schmod, vamos a remover del grupo menos x. Vamos a remover el derecho x de el grupo g. Y o menos x. Vamos a remover el derecho de x a el mundo. Other. O. Mundo. Entonces, en teoría, debemos darnos derechos r, w, x, nada y nada como originalmente. O no, r, w, x, y nada, nada. Vamos a ver. Entonces, no grita. Y puede ver, separamos el grupo de otros con un coma. Y menos para remover el derecho de los derechos existentes. No va a tocar los derechos de r, w, en ninguna manera. Solamente vas a trabajar con el derecho x y él va a removerle y mantener cualquier otro derecho que existe en grupo. Y lo mismo por otro. Y no va a tocar dueño. Y mira, no le tocó el dueño y removió el x de el grupo y del mundo. Group y other. G y all. Mira esta combinación. En esta combinación, vamos a asignar. Cuando asignamos un derecho, él va a cambiarle exactamente en la manera que están asignadas. Y si tú ve otros, van a pedirle. Él va a cambiarle. Asignación. No, no es agregar y no es disminuir. Es a cambiarle a los derechos especificados. Entonces, aquí, u igual. Vamos a asignar al usuario los derechos r, w, x. Que es lo mismo que tiene, pero ok. Vamos a asegurar que son r, w, x. Por el usuario, user, u, comma, por el grupo, vamos a asignar r, x. No vamos a asignar, no vamos a asignar, no vamos a asignar, w, entonces w debe ser vacío. Es relevante, que tuve anteriormente va a ser vacío, porque es una asignación, no es un cambio. En cambio, agregar o a disminuir es más o menos, igual, asígnale. Y o vamos a asignar a el mundo, other, r, x también. Entonces, debemos ver r, w, x, r, x, r, x al archivo TypeScript cuando tenemos ls menos al. L, y ya. Entonces, tenemos asignaciones, tenemos disminuir, tenemos ampliar. Podemos mezclar, podemos hacer asignación, ampliación, disminución en el mismo comando, uno a uno, una sección, otra al otro, no es necesario que son igual cada comando. Pero, la parte importante es que el menos, el guión medio aquí, es para disminuir, mantener todo lo que existe con la excepción que especificamos. El más, ampliar cuál existe sin tocar cuál existe con la excepción de el que especificamos. Y, igual, cámbiale en la manera que especificamos, y es relevante que tuve anteriormente. Asígnale. Son los tres signos, siglos importantes, más, menos, igual. Por usuarios, por usuarios, u, por el dueño, g, por grupo, u, por otros. Y puede asignar uno, o dos, o tres a la vez. Puede ampliar, puede disminuir, puede asignar. Es una manera. No es la manera que a mí me gusta, pero es una manera. Y actualmente, tiene uso esta manera, que la manera que yo prefiero, no puede hacer. Que vamos a ver bastante. Entonces, podemos usar SHMOD con un parámetro menos mayúsculo R. Precución. Puede destruir tu sistema operativo muy rápido con él. Es recursión. Él dice, inicia este punto, y todo abajo. Precución. Entonces, LS menos AL, carpeta 1. Carpeta 1. ¿Qué tenemos? ALR. Ok, queremos verlo. Pero antes, vamos a clear. Ok. So. Para ver el árbol de carpeta 1. Usamos el mayúsculo R en el LS también. Y podemos ver que ahora el dueño es RRC. Y BIN de la carpeta donde existe. O de la carpeta 1. Y de carpeta 2, que está adentro de carpeta 1. Y de carpeta 3, que está adentro de carpeta 2, que está adentro de carpeta 1. Todos los dueños son RRC y todos los grupos son BIN por ese árbol. Y todo está adentro de punto a punto, que es actualmente la carpeta de jugar de RRC. Y los derechos. Los derechos son R, W, X, R, X, R, X, R, X, a todo. Pero, con la excepción tal vez, sí, con la excepción de la carpeta arriba. Que no tenemos interés, solamente a saber quién es el padre de este árbol. Pero, pero, todo más, está la carpeta que nos especificamos, carpeta 1, que aquí está representado por el punto. Y sus contenidos, carpeta 2, carpeta 3, adentro de carpeta 2. Vamos a ver el comando. ¿Dónde estamos? Me perdió. Oh, ok. Yo no sé si esto va a cambiar algo. Ah, sí, esto va a cambiar algo. So, ahora, todos los carpetas adentro de carpeta 1, tienen derechos por el mundo a leer y a ejecutar. Entonces, ellos pueden ver los contenidos de la carpeta y ellos pueden entrar en la carpeta. Si, damos el comando, SMOD, menos mayúscula R, recursivo, a remover, menos, los derechos R y X, por otros, mundo, de la carpeta 1, pero con mayúscula R y todos sus contenidos, carpetas y archivos, los dos. Podemos, podemos ver después que, mira, perdimos los derechos R y X a todos, con mayúscula R. La parte interesante, y no puede verla aquí porque no tenemos los contenidos de cada carpeta, solamente otra carpeta, pero si tuvimos adentro de los carpetas archivos también, va a cambiar los archivos lo mismo de los carpetas. Pero sabemos nosotros que los derechos significan diferentes cosas, a carpetas que significan a archivos. Entonces, normalmente no es buena idea usar recursión, BunchMod, porque normalmente no queremos que los archivos tienen mismos derechos de carpetas, normalmente. Pero existe la habilidad, que podemos ver aquí. Vamos a crear una liga, si no existe. Vamos a ver. LS menos AL, CHON, ah, mira, tenemos un archivo que se llama CHON-PRUEBA. CHON-PRUEBA, es actualmente, ¿qué tipo de archivo? Premier Caracter, L, es una liga, que actualmente tiene su destino de la carpeta 1, donde estuvimos trabajando anteriormente. Entonces, tenemos una liga, H, carpeta 1 también, que se llama CHON-PRUEBA. So, pero yo no veo el punto. Oh, solamente que tiene contenido. Ok. No. Parece que, pensaba que va a decirnos una cosa, pero parece que no. Otra manera de dar derechos, no es necesario decir, asigna a este grupo, este derecho, o disminua el derecho del dueño, o amplia el derecho, los derechos del mundo, o cualquier. Podemos asignar derechos por números, como aquí, con números. Mira, cada sección con usuario tiene tres caracteres. Imagen, que los lugares a poner los tres caracteres son bits binarios. Entonces, en tres bits binarios podemos escribir el número hasta 111 en binario, que es decimal 7. Y el menor que podemos escribir es guión, 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 cero, 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 que es número binario o decimal cero. Entonces, podemos escribir el número cero a siete a representar los caracteres. Si escribimos cero, vamos a hacer guiones. Si escribimos uno, vamos a hacer guión, guión, x. Dos va a darnos guión, guión, w, x. Tres va a darnos guión, guión, w, x. Cuatro va a darnos r, guión, guión. Cinco va a darnos r, guión, x. Y seis va a darnos r, w, guión, y siete, r, w, x. Entonces, es como prender o apagar en posición para poner un bit binario en la posición prendida. Si queremos, por ejemplo, prender r, x con el, vamos a prender el cuatro y el uno. Cinco. Si queremos prender r, w, pero no el x, vamos a prender el r, cuatro, w, dos, y nada más. Seis. So, podemos imaginar que son posiciones de bits binarios que vamos a habilitar o deshabilitar con un uno o con un cero para decidir su valor. Entonces, aquí, cuando escribimos siete, siete, cinco, dice el primer siete es por derechos de dueño. El segundo siete por derechos de grupo y el tercer cinco es por mundo. Cuando le da derechos con números debe especificar los tres a decir que son los derechos. Con él no puede agregar a derechos existentes. No puede disminuir un derecho existentes. Es una asignación. Él va a reemplazar cualquier derecho que tiene el archivo con el derecho especificado para los tres. No puede trabajar, o si quieres trabajar, no, no puede trabajar solamente a grupo, sin tocar mundo, sin tocar usuarios. O sea, ser, no, 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 ni, no, no, ni, no, ni, 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 ni. Usando esta manera. So, si damos el comando, antes de todo vamos a ver los derechos. So, los derechos de carpeta uno ahora son Son, en la manera nueva que estamos aprendiendo, parece que vamos a aprender el R que tiene valor 4, vamos a aprender el W que tiene valor 2 y vamos a aprender el X que tiene valor 1. Entonces 7 por el primer número, el segundo número vamos a aprender el 4, no vamos a aprender el 2, vamos a aprender el 1, 5 y el último vamos a aprender nada, 0. Ahora tiene derecho 7, 5, 0 por carpeta 1 que es el, punto. Vamos a cambiarle a 7, 5, 0. No, no, ok, momento, oh ok, vamos a asignar 7, 7, 5, sin recursión, solamente a carpeta 1. Vamos a cambiarle a 7, 7, 5, el, entonces el premier no va a cambiar, oh, el es, no, disculpe, el, punto. Entonces el premier no va a cambiar, va a ser lo mismo, pero es en asignación de lo mismo. El segundo va a cambiar, el segundo va a cambiar, el va a reemplazar este derecho aquí, R-X, con el derecho R-X, y el sección de mundo va a cambiarse, va a reasignarse por R-X. Mira, podemos usar números para asignar a derechos, son números binarios, con el mínimo de 0 y el máximo de 7, porque no podemos hacer el número más grande en tres posiciones binarios. El más grande es 1, 1, 1, que es el número 7, y el más pequeño es 0, 0, 0. Y es necesario manipular los tres a una vez con números, usuario, grupo y otro. No puede, no puede decir, no pienso, vamos a ver, qué pasa si dice, oh, qué me da, tengo miedo de esto. Él me da algo suficiente que me denega, que él me denega, yo no tengo, yo no tengo derechos más, pero yo tengo una idea que ésta te da, cuál es mi nombre, tengo miedo de esto, no debe experimentar en mi tarta clase. Pero es la cosa divertida, de aprender cosas, experimentar. Otra vez, L, S, A, L, K, R, F, 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 F. ¿Qué me da? Lo cambio por otro. Interesante. ¿Qué pasa si escribe Shmohad 7-0? Oh, carpeta 1. No grita. Oh, él me da. Yo no sé si esto es documentado o no. Y puede ver que él reemplazó los derechos de otro con nada. Pero es que decimos, ¿qué pasa? Es interesante. Me voy a darle derechos de 7-7-0. Y puede verlo aquí, 7-7-0. Y después me voy a decirle 7-0. No va a tocar al usuario. Pero es como dijo 0. Parece que si no especificamos 3 números, él va a poner en frente de cualquier especificante un 0 con él. No, él todo el tiempo trabaja con los 3 a la vez. Si no especificamos y decimos solamente 7, es mismo escribir 0-0-7. Ok, entonces es como sirve. Interesante. Yo no supe esto. Aprendimos algo nuevo para mí también. Qué bueno. Podemos usar recurso también si queremos con números y el efecto es lo mismo. Cambiarle todos sus contenidos, archivos y carpetas indiscriminadamente. Pero, tengo una sorpresa para ti. Mira este comando. Vamos a torturar carpeta 1. No, TypeScript vamos a torturar. Entonces debemos leer TypeScript. LS-AL TypeScript para recordarnos. So, TypeScript ahora en números tiene derechos 7, 5, 5. O, en la otra manera, tiene O igual RWX, G igual RX, coma otro O igual RX. Mira este comando. ¿Qué es este número? Pensaba, pensaba que fue solamente 3, pero actualmente son 4. Y mira. El X se cambió a un T. Mira si pongamos un 2. El X se cambió a un S. Mira si pongamos un 4. El X se cambió a un S. El primer número, si tiene 4 números, él va a decidir qué grupo de los 3 grupos, dueño, grupo o mundo, que debe poner el Sticky Bit. Si pongamos un 4, vamos a ponerle por dueño. Si ponemos un 2, vamos a ponerle por grupo. Ponemos un 1, vamos a ponerle por otro mundo. Si no lo ponemos, es mismo de escribir 0. Aprendimos esta y no vas a ponerle por ninguna. ¿Cuál es un pinche Sticky Bit? Depende de dónde se aplica. Si ponemos el Sticky Bit con un 1, y actualmente se llama Sticky Bit cuando lo ponemos con el 1, él va a ponerle aquí. Esto no es raro. Mira la carpeta. Diagonal Temp. Me voy a poner con D solamente para verle. Y clear. Mira la carpeta de Diagonal Temp. En raíz, en root. Él tiene el Sticky Bit. Cuando asignamos el Sticky Bit a una carpeta, con los derechos aquí. Mira. El dueño, que es root, tiene todos los derechos en el mundo. Los miembros de un grupo, que también se llaman root, tiene todos los derechos en el mundo. Y todo el mundo, tiene todos los derechos en el mundo, pero el X se cambió a T. Es a decir que cualquier persona en el mundo puede escribir un archivo nuevo en esta carpeta. Y después él puede manipular su archivo, pero él no puede tocar archivos de otros usuarios en la misma carpeta. Si fue derechos R, W, X, R, W, X, R, W, X, sin el Sticky Bit, cualquier usuario puede tocar, borrar, modificar cualquier archivo en la carpeta. Relevante, relevante del dueño. Pero, con el Sticky Bit, dice que él puede tocar y mantener solo sus archivos, y no puede tocar todos los otros archivos. Entonces, la carpeta TEMP del sistema operativo que debe hacer este derecho, otra vez tu sistema operativo no va a servir correctamente, va a darte errores, vas a obtener cosas de Firefox, y Firefox va a gritar y vas a hacer muchos problemas. El derecho te da la habilidad a todos los usuarios a usar la carpeta, pero solo los dueños de cada archivo que existen en la carpeta pueden manipular el archivo. Con la excepción de Root. Root es Dios. Root puede tocar cualquier cosa, es relevante si tiene derechos o no. Root tiene todos los derechos. Root es el Dios. No puede prevenir Root de nada. ¿Recuerdas esto? Ningún usuario tiene excepción. Root puede ver, tocar, borrar, cambiar, cualquiera. Entonces, precaución con dueño Root, o miembro del grupo Root, es Dios. Esto es interesante, el StickyBit. Si vamos a var www.html, en mi sistema, mira los derechos de las carpetas. Él tiene el StickyBit por grupo. Entonces, dos y número, 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 para ponerle en grupo. Y yo lo uso contra carpetas. Es a decir que los miembros del grupo pueden manipular los contenidos de la carpeta. Entonces, pueden manejar en mi sección de web, páginas web, por grupo. Entonces, mira, yo tengo un grupo asignado que se llama Webmin. Webmin, que tienen miembros. Y, para dar el StickyBit a Webmin, a decir que ellos pueden manipular, si ellos pueden tocar el archivo con derechos de escribirle, ellos pueden escribirle con derechos de grupo Webmin. Porque normalmente usuario RRC es un grupo RRC. O, en otros sistemas, tal vez, en grupo usuario. Entonces, si tuve RRC, la habilidad a tocar un archivo adentro de la carpeta de cualquier, él va a tocarle con sus derechos. Y si no tiene derechos, los derechos de su usuario RRC. Si no tiene derechos, derechos de mundo. Y, si tuve Derechos de Mundo, y si cree un archivo en la carpeta, va a crearle con un grupo RRC, normalmente. Pero, con el StickyBit por grupo, si él puede crear una carpeta en la carpeta, imágenes aquí, o iconos, o cualquier que tiene, él no va a usar su grupo natural. Él va a crear el archivo con su usuario natural, pero él va a heredar el grupo de la carpeta. Y es que significa el S aquí, y se llama un GID, el grupo ID. Entonces, él va a heredar, si el usuario RRC puede, con sus derechos, crear un archivo en la carpeta, él va a crearle con el grupo Webmin, no el grupo natural de RRC. Sí, entonces, él va a crearle de manera que todos los otros miembros de Webmin pueden, también, manipular el archivo, sin darle acceso a los archivos de RRC normal, que tienen más privacidad. Esto sirve muy bien. Y yo lo uso, puede ver aquí, para manejar mi web, páginas web, a decidir quién tiene derechos a tocar qué sección. Ah, ¿dónde está Wiki? Yo no sé. Sí, vamos a cd.punto. y ls-al. Puedes ver que, en las páginas web de WNSoluciones.mx, miembros de Webmin no tienen derechos. Tiene otro grupo, WNSolAdmin, O, en esta sección, otro grupo, MXRepAdmin, pero, tiene los derechos. So, puede manejar en sección por grupo, que es mucho más fácil de manejar por usuario, y mucho más seguro de manejar por todo más, mundo. Si le damos derechos, cuatro, como el archivo, por ejemplo, mira este archivo y sus derechos, tres frutos. Él tiene el S en la primera sección. Entonces, tiene derechos en él, cuatro, porque él le da el sticky bit al usuario. Siete, porque el usuario tiene los tres derechos. Cinco, porque el grupo tiene dos derechos, RX, cero. Entonces, los derechos de este archivo son cuatro, siete, cinco, cero. Y los derechos son muy peligrosos. En este caso, es un archivo. Cuando el archivo tiene derechos S, él dice que cualquier persona que puede ejecutar el archivo no va a ejecutarlo con sus derechos naturales. Él va a ejecutarlo con derechos del dueño del archivo, que en este caso es root. Entonces, si tuvimos derechos, por ejemplo, a cd, ¿dónde estuvimos? No, ok. cd, tilde, la otra tilde, rrc, comandos de la terminal, menos al, typescript, ¿qué tenemos? Ok. ¿Qué cambió? L, S, minus al, carpeta 1, ¿verdad? Yo quiero asegurar antes de salir que puede tocar carpeta 1 y ahora no puede. Mundo puede, pero es una cosa interesante, mira, Mundo puede tocar este archivo, carpeta 1, Mundo puede entrar, Mundo puede crear archivos nuevos, y Mundo puede ver contenidos, pero rrc tiene permiso denegado, rrc es parte del mundo, pero recuerdas que te dijo que él va a decidir los derechos del usuario, premier va a ver quién es el dueño, si el usuario actual es el dueño, él obtiene los derechos del dueño, fin de historia, y mira los derechos del dueño, zilch, nada, entonces, es porque rrc no puede tocar este archivo, pero, cualquier otro usuario de la máquina que no son miembros de BIN, puede tocar, puede crear, tiene todos los derechos, pero el dueño y miembros de BIN no pueden tocarle, que curioso los derechos, yo pienso que debemos cambiarlo un poco, chmod, me voy a ponerle a 775, carpeta 1, y después me voy a salirme del usuario root, trabajar como usuario root, si no es necesario, es peligroso, no debe, y especialmente no sale a internet con usuario de derechos de root, es suicidio, buena suerte, mejor tú que yo, vas a internet como usuario normal, sin derechos, no vas como root, es horrible, es horrible, entonces, mira, ls-al, typescript, so él tiene derechos, vamos a cambiarle un poco, vamos a cambiar typescript a CHMOD mod CHMOD a 4755, typescript, y mirele, entonces, él tiene el set UID BIT prendida, el UID BIT, el User ID BIT que está prendida, él está diciendo que cualquier usuario que puede ejecutar este archivo, si fue un archivo de ejecución, cualquier usuario en el mundo puede ejecutarle, mira el derecho del mundo, cualquier usuario puede ejecutarle, pero él va a ejecutarle, no con sus derechos, él va a ejecutarle con, en este caso, los derechos de RRC, de buena suerte que no está ROOP, es muy peligroso el set UID BIT, porque cualquier usuario que puede ejecutar un archivo que tiene el set UID BIT, no va a ejecutarle con sus derechos, va a ejecutarle con derechos de el dueño del archivo, y si el dueño es ROOT, usuario normal va a ejecutar este archivo como el dios del sistema, como vemos en el caso de, de traceroot, cualquier usuario que puede ejecutar el archivo traceroot, puede ejecutarle, no con sus derechos, va a ejecutarle con derechos de ROOT, pero, mi sistema tiene un poco de seguridad, el mundo no puede tocar este archivo, ellos no pueden ejecutarlo, entonces, tienen poco de sensibilidad allá, no toda la gente en el sistema puede ejecutar traceroot con derechos de ROOT, solamente, miembros de N-TOOLS, el grupo, ¿quién son los miembros de N-TOOLS del grupo? oh, mira, R-R-C, R-R-C, él puede ejecutar, porque él es miembro de grupo, él puede ejecutar el archivo, y él no va a ejecutarle con sus derechos R-R-C, él va a ejecutarle con derechos de ROOT, y ROOT puede ejecutarle porque él es el dueño y él tiene derechos también, él tiene poco de seguridad a permitir solo los miembros de N-TOOLS, el grupo, que al momento solamente R-R-C, soy yo, mi sistema, a ejecutar la herramienta 3-ROOT, porque él va a ejecutarle con derechos de ROOT, entonces, si vas a asignar derechos Z-U-I-D, especialmente de ROOT, debe hacer precaución a quien puede ejecutarle, porque él va a ejecutarle como el usuario ROOT, el usuario ROOT es DIOS, no puede prevenirle nada, él es el DIOS, entonces, tenemos un número extra, que, por default, cuando especificamos solamente tres números, es cero, si especificamos en uno, va a poner el derecho por mundo, especificamos en dos, por grupo, si especificamos en tres, que piensas, él va a darle a grupo y mundo los dos, mira, y si da en cuatro, va a ponerle al dueño, si damos en cinco, vamos a darle a dueño y mundo, mira, grupo, mundo, y si damos en seis, vamos a darle a grupo y dueño, y siete, va a darle a todo, que es un poco ridículo, pero puede, si quieres, si quieres cortar tus venos, UNIX, va a permitirte, vas a ayudarte, entonces, son actualmente cuatro secciones, la primera sección, que, normalmente, no está especificada, es la sección de qué grupo vas a heredar, vas a obtener el sticky bit, el set UID, el set GID, o el sticky bit, que interesante, vimos cómo podemos hacerle con números, podemos hacerle también, también, con, las letras, mira, ahora, todos los grupos, todas las secciones, tienen el sticky bit, si escribimos, chmod, U menos S, él va a remover de el dueño, el sticky bit, al archivo, typescript, y mira, se cambió el S a un X, si le ponemos, no, ¿qué vamos a hacer? debemos, debemos, trabajar con el script, ok, es que, es que, estaba, si ponemos, el, G menos S, podemos ver, que ahora, tiene el sticky bit, pero ahora, no más, le removió, el sticky bit, G menos S, o, si escribimos, O menos S, podemos removerle, de, mundo, o, O menos S, no sirve, O menos T, es que sirve, ¿verdad? O menos S, no sirve, M menos T, sirve, entonces, podemos agregarle, removerle, con números, recuerda, el número, es una asignación, de todo, no puede, ampliar, o disminuir, con números, es pura asignación, el va, reemplazar, con, que escribiste, el no va, ampliar, el no va, disminuir, pero, con, mnemónicos, U, por el usuario, dueño, G, por miembros del grupo, o, O, por mundo, podemos, asignar, una sección, o dos, o tres secciones, o cuatro secciones, a la vez, podemos, ampliar, uno, o dos, o tres secciones, a la vez, podemos, disminuir, uno, o dos, o tres, o cuatro secciones, a la vez, o podemos, mezclar, asignar, disminuir, y ampliar, uno, o dos, o tres secciones, a la vez, en cualquier combinación, recuerda, que, separamos, cada sección, U igual, o U menos, o U más, de G, o de O, con un coma, y el G, tiene sus parámetros, y coma, y O, si tenemos un O, si tenemos un E, si tenemos un U, podemos, ponerle, en cualquier, o tenemos más, la actitud, usando, mnemónicos, pero a mí me gusta, mis niños, eso depende, qué vas a hacer, es muy importante, porque, como mencionamos, a la semana pasada, vas a ver a internet, que los expertos, van a decir, que la mayoría, de los problemas, que encuentran, los usuarios, en Unix, cualquier sabor, de GMU, de IX, HP2X, solares, Oracle, Unix, cualquier, son derechos, y, manipulamos, los derechos, con los comandos, CHONE, para asignar, usuarios, dueños, CHGROP, por grupos, y CHMOD, derechos, que están, asociados, con usuarios, grupos, y, mundo, en general, son muy, muy importantes, aprender, los comandos, en cualquier manera, con números, con mnemónicos, con, cualquier, pero, es muy importante, aprender, y, mucho, precaución, con el, recursión, el puede destruir, su sistema, muy rápido, mucho, precaución, porque, recuerda, es que, con, con recursión, va a cambiar, no solamente, carpetas, pero, sus contenidos, archivos, también, y, recuerda, que, archivos, derechos, de archivos, significa, cosas, muy diferentes, de, derechos, en, carpeta, entonces, normalmente, no tenemos, los mismos, derechos, en un archivo, que tenemos, en una carpeta, con precaución, y, preguntas, de Schmach, ahora, somos todos, expertos de Schmach, que bueno, que horas son, pienso que debemos, quitarnos, ahora con Schmach, tenemos más de una hora, cuando regresamos, en la semana próxima, vamos, estudiar, que, ok, la escribí, en la semana próxima, me voy a escribir, oh, UMASC, es una cosa, que se va a con Schmach, pero, yo no pienso, que tenemos tiempo, a explicarle ahora, es muy importante, y vamos a ver, como se hace, y, tal vez, vamos a, finalmente, ver, como a crear, y remover, cada peter, hasta la semana próxima, gracias.